Muy buenas a todos, tío y chicas, bienvenidos de nuevo al canal en Road to Gold K7 Episodio, si no me equivoco, 6 camuflaje azulito este del Season Pass, si no me equivoco Que a mi realmente los camuflajes me dan igual, pero vamos a ver que tal, y ahí estamos, tomando Charlie como unos Champions Mapa de Freight, por cierto, un mapa que no lo he jugado aún en el Road to Gold, en el Road to Gold no lo he jugado Y me da a mi que me van a tocar los putos cojones, porque este mapa es muy, muy campero, sobre todo en las casitas y en zonas altas Ahí hay uno que ha muerto, vale, 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 tío, vaya puta cagada, realmente os voy a decir la verdad, solo vengo al Ghost para echar un Road to Gold Porque últimamente no lo estoy tocando ni con la punta del pie, porque no me atrae, sinceramente, el puto Ghost, no me atrae, no me atrae Y no es por ello que sea malo, porque hay mucha gente que le gusta, pero no me atrae, ya está Lo puedes jugar, pero de esto de viciarte una, yo que sé, cuatro horas, que a lo mejor podría estar en verano, pues no, sinceramente No me lo creo, eso es una seta, tío, venga, puta campera, por favor, puta campera, eh Vale, 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 tiene que haber uno por aquí, la lógica es que haya uno Tomamos Bravo Lo han matado, no sé de dónde Vamos a ver, por aquí Están, tío ¡Joder! Legend Fusion, tío, mando doble Joder, vaya puta mancada, colega Y abandona el Dome, el Dome abandona partida Dome 9933, ahí el rival lo pone, venga, pues no abandona partida Voy 3-2 Estoy en mi Satcom, es imposible tomar, ese tío lo he visto, es una K7, no mata Lo cual, venga, un perrito Chaval, ya me iba a cuchillar el guarro ¡No! ¡Uh! Madre mía, madre mía, madre mía Hoy parece que se han juntado los astros Se han alineado Se han alineado y estoy teniendo una suerte Vale, no, 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 que no me pille, que no me pille Vale, vale, vas a subir, vas a subir, vas a subir, vas a subir, tú lo sabes, yo no sé No sube No hay nadie, tío, de verdad ¿Qué dices, tío? Si es que no es normal Perdemos Bravo Voy a Bravo, voy a Bravo ¡No! Perdido Tú mueres, tú mueres, bien Voy a poner la caja de munición Por ahí Vamos a ver, por aquí Estar por aquí Vamos a girar antes a la derecha, que no venga nadie Por aquí no hay nadie, me dirás, tío, ¿qué dices? ¿No? Vale Gente, no los veo Pues esos, no los veo, estoy en su puto respawn Tienen que estar naciendo por aquí Venga, detectado Camperismo enemigo Detectado un camperismo enemigo, venga A ver, aquí no hay nadie Tengo que estar, tiene que estar por aquí otra vez ¿Qué dices? ¿Cómo me ha matado tan rápido, tío? Mira, tío, si es que Si es que La conexión lo tiene todo en este Carlos DT Ya, ya, ya sé que es una puta casita Pero, madre mía Lo estoy viendo, lo he visto y Flipas Flipas que me ha matado muy rápido Y yo haciendo un dropshot, jumpshot La pollada Este mapa, tío, no me gusta porque No sé No sé exactamente Cómo se pilla el respawn Cómo se puede hacer Pero No lo quiero pillar Vamos a pillarlo, tío ¿Qué coño? Seré un bocas Aquí se pilla el respawn Venga, tendrían que aparecer aquí Puede que sea un novato Pero es que Lo malo es que Estoy un grupo de dos Venga Estoy un grupo de dos Yo y otro Y si se mete un puto gri Pues evidentemente Me nacen detrás Sí, es que no podía hacer nada Es que no podía hacer nada Me cago en todo, tío Joder Madre mía, tío Venga, perdemos charme Qué asco le tengo a este mapa No Tengo un puto asco Le tengo un asco Charlie, venga Tiraría una sentence Iré a Charlie Venga Venga, tío Qué putas me haces ahí, colega Qué putas me haces ahí, tío Hostia, verás Voy a volver a ir Como un gilipollas Voy a volver a ir Por aquí Venga, tío Es que estoy súper perdido Está aquí arriba Campeando Está aquí arriba Que lo sé Un campero nunca se va de su sitio Toma No Venga, tío ¿Por qué tiene que tener siempre un perro? Es que estoy hasta los cojones Carlos Dirty Ghost La racha que más mata El puto perro Ya está No, ni un Loki ni pollas Tú una racha de 5 mata más que un puto Loki Y es verdad Puto perro de los cojones Tenía que haber una ventaja anti perros Antimierda de esas, tío Qué asco le tengo Joder Siempre me matan en una partida Siempre Coño Qué asco Estos perros de mierda, tío Encima no puedes hacer nada Te lo encuentras de cara y nada Qué tío ¿Dónde están? Tío, menos mal que no me ha visto Porque me han quedado más Me han quedado más Estás Perdemos Charlie Es que 11-6, tío ¿Por qué? ¿Por qué no juego? ¿Por qué no juego? En mierdas de mapas como este ¿Por qué no juego? Porque es imposible Venga, acabo de nacer y casi muero ya otra vez Voy a volver Me piro, me piro, tío Me piro Dos Venga, tío Tenemos la bandera de Bravo Ellos tienen dos Siempre es igual en esto Siempre, siempre Siempre Venga, míralo ¿Qué haces, tío? Es que qué haces, hijo de mi vida, tío ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo? Vaya, soy un gilipollas Soy un gilipollas Soy un gilipollas Me cago en la puta Por querer trolearle, entre comillas Por querer vacilarle En plan ¿Qué coño haces ahí? Me acabo de matar Me cago Mira, mira Iros a tomar por culo todos Está hasta la polla ya Vais a flipar, hijos de puta Mira Está hasta la polla ya de los camperos Y de ser gilipollas yo por intentar vacilarle Está arriba Míralo, tío Qué asco dan, colega Es que qué asco dan Está arriba, tío El pavo Mira, tío Estaba abajo Me cago en la puta Hostia No hay ningún puto Oracle Que no me enfa... ¡Toma! Guarro Está abajo Lo sé Lo he visto por el puto Oracle Venga, ha estado a venir en tres Dos, uno Muerto Bien, bien Deja de munición Hay uno por arriba Hay uno campeando Míralo, tío Es que es imposible Madre mía Madre mía, tío Madre mía, tío Madre mía, tío La casa camperuza La casa campera Campera, eh Mira Venga, estás aquí Estás aquí Avanza Tres Dos Uno No me lo creo ¡Toma! ¡No llega esta K7! Esta K7 es como una mierda Ya está Es que no hay más Tío Es que... Es que... Chaval Madre mía, tío Es que me da puto asco No hay una partida en la que digas No sé, tío Que juegue legal Que no estén en esquinas Que... Ya hay uno arriba, tío Un perro, no me jodas Vale Vale, soy ese amigo Vale, ese amigo Venga, tío Es que es imposible, tío ¿Qué? ¿Por qué, tío? Es que... Es que... ¿Por qué, tío? Es que flipas, tío Es que flipas, tío Es que flipas Es que... Eh... Es normal en cine de clan Esa que... Que hay ahí arriba Puta de cine de clan Me he quedado mirándola No puedo jugar a este Carlos Didi No puedo jugar Es que... No me gusta, tío No me gusta Siento perdido Siento perdido, tío Es que... No sé, no... No... No me... No me convence O juegas a Strike Zone A Sovereign Y a estos mapas típicos O no me convence Este Carlos Didi, tío Puta mierda Mira, tío Es que ya no tengo ganas de jugar Abandonaría... Os lo digo muy en serio Abandonaría partida ahora mismo Abandonaría partida Y me iría a jugar al League of Legends Eso sí que es un juego Coño, no como esto Checa, tío Es que voy a morir mil veces, tío Ya está Es que ya cuando pierdes las ganas Cuando pierdes la motivación De hacer algo ya Eh... Aquí, tío Te quedas aquí Y te lo pasas mejor Te lo digo muy en serio Venga, hay uno ahí arriba Venga, a tomar por culo ya, tío Esa está la polla Perder banderitas y polladas Venga ¿Cuántos hay en Alpha? Venga, había dos en Alpha Pues a tomar por culo los dos de Alpha ¿Hay alguien por aquí? Buah, era imposible Venga, haces una triple Venga, va Casi cuela la triple, ¿sabes? Como que el que dice Venga, va Casi, pero no Ya estamos perdiendo otra vez Charlie No, es que... A ver Uf, me ha hecho un girmar Quiero, por favor Qué suerte Este mapa se basa en Tener B Y perder Charlie y Alpha Siempre No hay un puto día En el que no se pierda ¿Qué pasa? Pues que haya sido un gilipollas Que es lo mejor Que me quede callado Y me concentre en el juego Como suelo hacer siempre Pero Es la dificultad de jugar en live Que te tocan camperos Y te tienes que cagar en su puta madre Por decir algo Porque Ahí hay otro Está todas las Setas de mierda Me voy a mover como un gilipollas Pero No me lo creo No me lo creo Me he hecho una doble Y había otro más ¿Qué dices, tío? ¿Cuántos coño? ¿Cuántos putos había? Sí, no Es que había tres, tío Es que es lo vergonzoso Que había tres, ¿sabes? Había tres Y cuatro Que creo que he visto Venga Tres Dos Uno No me lo creo Que está ahí Es gilipollas Madre mía ¿Dónde está el pavo, tío? Está arriba Está, tío Más paso de Puto, tío Me matan ¡Oh! ¡No! Recarga Recarga ¡No! ¡No! ¡Me cago en la puta! Y me dice Johnny de oro El puto al corre Pues ya te la puedes sacar Coño ¡No! No me lo creo Tío Me hacía una puta cible épica Y me... ¡Oh! ¡Oh! Ya Mira, tío Y me hace un puto dropshot ¿Qué pasa? Eres un pro ahora, tío Eres un... ¡Oh! 30-20 Qué puto asco Y aún así me estoy haciendo una partida Matanza Podríamos decir En términos asquerosos, tío Me han tirado un puto Johnny Un puto Johnny Digo Un puto helicóptero Tomamos bravo Mira, tío Si es que no es normal Si es que no es normal Que esté en la... ¡Madre mía, tío! Os lo digo En una... En putos 10 minutos Me jodo la garganta más Que en 4 horas de grito, tío ¡Oh! No es normal lo que estoy gritando Y diréis Tío, es que... No haces la aposta, no sé qué Eres un falso ¡Tus cojones! Hago un ratón Yo qué sé En Black Ops 2 Y me enfado menos Míralo Es que sigue ahí el gilipollas Es que sigue ahí Como me mate Uy, como me mate Venga, mira O sea, te la voy a liar Te la voy a liar Como que me llamo Yo qué sé Peter, Andrés O qué queráis decir ¡Oh! ¡Toma! ¡Gilipollas! Campero de mierda Asqueroso Subnormal Venga Ahí hay uno Me lo hagan Me lo han choriceado Si todo va bien Aquí tendría que haber uno Vale, pues algo ahí mal No, no A ver Si está bien Yo no digo que esté mal, ¿vale? No digo que esté mal Pero... ¿Dónde están, por favor? Yo qué sé, tío Estará arriba Estará arriba el guarro Es que estoy seguro Ahí está Está abajo Está, tío Dios, qué suerte, por favor Qué suerte Están, tío Ahora a ver A ver, vamos a ver Perdemos bravo Bravo, no lo perdemos Sí, sí que lo perdemos Es que yo también Ya pregunto si hago Perdemos bravo, tío No, no Venga Venga, va Hay una clara diferencia Entre morir Y cagarla Y ahí No iba a morir Bracha de 10 37-22 Está tomando bravo No lo voy a matar Pero oye Que la fe nunca se pierde Está arriba Vale Venga Tomad por culo Perdemos bravo Qué dices, tío Vamos a perder bravo Es que Putas tonterías Que se dicen Aquí hay uno El maniaco El maniaco A por el maniaco Vamos Ahí el maniaco Robo un maniaco No lo voy a robar No lo voy a robar Vamos No, tío Iba a defenderlo Estaba claro Porque robarlo Es como decir Yo qué sé, tío Vamos a robar un puto banco Sin nada Tú solito Ahí Sin armas Ni mier... No me lo creo Voy a huir Voy a huir Voy a huir Voy a huir Está el puto maniaco Creo que lo tengo detrás Vamos, muere Vamos, me lo cargo Me lo cargo Me lo cargo Me lo cargo Me cago en la puta Es que estaba claro Es que soy un maniaco, tío Es como decir Yo qué sé, tío Voy a matar a Jesucristo Es imposible Igual que decir Que con la casa Te vas a matar uno de lejos ¿Sabes? Estaría muy guapo Un accesorio que pusiera Yo qué sé Eh... Accesorio de lejos Ya está, no hay más Punto Así se llama el accesorio Y me atrae de lejos Como así Venga Venga, vaya suerte Que acabo de tener ahí Menos mal Estoy muerto ¡Wow! Hostia, tú me he guiñado Me he guiñado Vamos, vamos Me lo hago Me lo hago 96 Esto está ganado Esto está ganado Stan Stan, tío Ahí hay uno Vamos Partida ganada, joder 42-24 Número Capicúa Que es un puto número Capicúa Es un número que se lee Tanto igual por delante Como por detrás Bueno Así que nada más, gente Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Espero que no se haya dado Mucho mal doido Espero que no me haya jodido La garganta Un saludo Acaban tres la partida Y hasta la próxima, joder Hasta luego